aquí, folclor, pandero, tambores, cuero, 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 quiero cuero, quiero cuero miren, bueno, 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 nosotros vamos, hemos, no, pero yo dije bueno, 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 que es diferente no, no, es diferente, bueno, bueno, es diferente no es lo mismo que arrancar diciendo, bueno señores, eso es diferente por favor, no sea tan atrevida guarde sus ímpetus, miren, nosotros, recuerden que anunciamos, trajimos un segmento que ya creo que es la cuarta versión hoy, por los pasillos del congreso ahora, estamos, vamos a hacer un segmento que se va a denominar se llama, ya se está bumperizando por los caminos del arte y la cultura y va a colaborar con nosotros, costumbrista, folclorista, guionista, productor de televisión de radio, de monteplata, de por demás, por demás Jesús Sosa, de la comunidad, ojalá de la comunidad, ojalá, entonces Jesús Sosa está aquí hoy con nosotros en el programa diversidad, que es diversidad divertida información sin sufrición, a pesar del señor Pau. Jesús Sosa, bienvenido Gracias Charlie, gracias equipo Buenas tardes ya, público que conecta con con este sólido programa que se ha ido estableciendo como como un referente de hacer una radio no solo divertida, sino educativa, pedagógica política, cultural, inclusiva y nada, esto hola Maribel Gracias por el chin que me toca Aquí hemos he caído en una en una trampa una bonita trampa porque a Charlie decirle que no es imposible o sea, yo no me atrevo porque él me convence como quiera pero vamos al grano quiero comenzar hoy con algo Una gargarita una gargarita no te va mal Sí Comenzar recordando que hoy es el el 109 aniversario del natalicio de Don Pedro Mir Ay verdad nuestro querido poeta Caramba, búscame ahí en la voz de Don Pedro Mir hay un país en el mundo Gracias Jesús Adelante Comenzamos Digamos También está la canción Si alguien quiere saber cuál es mi pago De Sonia Silvestre Claro Claro, búscala ahí que es un poema de Don Pedro Mir Sí, pero ya Maribel No te la luzca por favor No te la luzca Quiero Sí, sí Quiero Dicho eso de Don Pedro que es el poeta nacional además un ejemplo de ética de moral de lucha de militancia política intransigente en defensa de los mejores intereses y del desarrollo de este pueblo Entonces ¿Qué vamos a hacer los viernes? ¿O qué vamos a hacer juntos los viernes con este gran equipo? Lo primero es recorrer tratar de reconocer tratar de reconectar con muchas de las manifestaciones culturales populares que casi nunca tienen cabida en los grandes medios por ejemplo este mes tenemos dos celebraciones importantes en muchas comunidades de y provincias del país tenemos a San Antonio el día 13 tenemos a San Juan San Antonio y San Juan en junio Sí, San Juan San Juan de la Maguana celebra San Juan y creo que Monteplata celebra a San Juan Bautista San Juan Bautista Ok, y San Antonio Pero San Juan conecta con la Sarandunga de Baní Oh, tú ves ¿Por qué me inventé este segmento? vamos a ir tratando de cada viernes conectar pero no conectar desde este staff creyéndonos gurús sino la amplia relación que tanto este equipo de producción como que uno ha podido ir cultivando vamos a conectar con la gente con los cultores vamos a conectar con una cantadora de salve de Monteplata vamos a conectar de llamasá sobre todo de llamasá pero la sarandunga espérate Jesús no, no, no vete al paso que Napoleón anda por aquí mira sarandunga verdad hay una canción que habla de sarandunga y nos vamos a comer sarandunga no, pero es sarandunga ah, esa es sarandunga no, no, no entonces la otra es San Antonio de acuerdo 13 de junio 13 de junio y está la tradición de los hermanos Guillén del San Antonio Negro exacto aquí está este domingo conecta con toda la tradición que hay en diferentes lugares porque recuérdate estamos cerca pero guerra es San Antonio sí, claro así es San Antonio de Guerra y San Antonio de Monteplata pero al mismo tiempo estas tradiciones tienen alrededor de ellas se tienen muchas leyendas tradiciones por ejemplo San Antonio es el santo de las cazaderas ay sí o era sí de las que están buscando novio se le hacían promesas a San Antonio en cualquier hogar cuando había una muchacha allá que la consideraban pasada de edad exacto y se cumplía la promesa se le prendía su velita y se le ponía tú lo has hecho Jenny yo le dije a mi abuela que yo iba a hacer era que yo iba a ahogar a San Antonio para que se diera más rápido o sea que le iba a meter en una cubeta y le iba a ir bajando pero nunca lo hice que más que más queremos que este segmento se convierta en un segmento de diálogo porque el diálogo produce frutos el diálogo con quienes con lo que están en el día a día echando la batalla por mantener el desarrollo cultural de este país por ejemplo hoy mismo están el grupo de los asises de Sainaguá de San Cristóbal los asises de Sainaguá de Sainaguá tú sabes dónde están en Venezuela porque en un festival en un festival folclórico de los San Juanes ah de los San Juanes que se hace a principio del mes de junio y ahí hay cinco o seis países del Caribe que están ahí intercambiando os ruego que acudáis prontamente a socorrerme a sed que venga a mí la persona que tanto espero y ansío porque su ausencia me duele y lastima el corazón os pido me ayudéis a recuperar el amor de Osvaldo de Asa y que sienta por mi fidelidad respeto amor amistad y lealtad Osvaldo de Asa fue el que vino el que va a patinar con ella esa esa es la oración esa es la oración de San Antonio que más que más queremos hacer equipo y público quisiéramos también que la gente conozca nuestros jóvenes no conocen quién fabrica la tambora ni cómo se fabrica no cómo se fabrica un pandero cómo se fabrica un atabal ese palo hay que mirar la luna cortarlo no puede ser cómo fue para hay que para hacer una tambora tú no puedes cortar en luna nueva un palo para hacer un balcié no relajes el balcié el balcié es un el tambor el tambor de los de los atabales el que se toca de piso de pie entonces quienes hacen maracas cómo se hace una maraca los jóvenes bailan danzan pero igual de dónde viene tu ritmo de dónde viene tu danza vamos a conectar también con los artistas nuestros que están haciendo fusión desde hace años que han tomado los ritmos tradicionales y los han puesto a recorrer el mundo no sólo el merengue la salsa hay muchos ritmos de mangulina hay mucha percusión aunque los antihaitianos no les gusta de gagá y claro y de palo echado y palo de mujer claro a mí me encanta el gagá entonces a usted no le gusta señor mariotti el gagá me encanta lo baila sí no golpe cintura buenísimo ¿quién Charlin? pero esto se jodió cuánta vulgaridad hay en este programa ¿qué más queremos con este equipo y cada viernes dedicarlo casi siempre el segmento a un tema preciso conciso es decir que cada viernes dejemos una gotita de alegría una gotita de saber una gotita de identidad que tanta falta nos hace o sea es ir cada viernes buscando una gotita de esta diversidad este este arcoiris de lo que somos de lo que somos esencia identidad folclor costumbrismo eso es lo que va a ser este segmento y claro no no pero este este es un segmento premium los viernes quisiéramos llamar un día a las personas a las personas que cultivan todavía la esencia del arte culinario aquí solo Charlie y yo creo que hemos comido locrio de cajuel quizás Maribel el locrio de semilla de cajuel espectacular el locrio de semilla de cajuel espectacular de marañón cajuel como tú quieras el que tú quieras entonces hay señoras en la línea noroeste que todavía conservan esa tradición y conecto con lo que decía Charles del pandano es un plato de la pobreza así es hay platos de la pobreza un plato de la escasez en la sociología culinaria gastronómica y la psicología hay platos de la escasez de la pobreza de la necesidad y hay un plato espectacular que es arroz con paucía como un locrio de la pobreza claro como hay platos de la escasez que hoy se van olvidando y si aparece un huevo papito si aparece un huevo papito puesto por una gallina mamita pero el huevo el huevo papito es una marca de la pobreza verdad Charlene que huevos papito es una marca viene para acá según Marioti y Morel M&M dice Daniel algo interesante para conectar con la modernidad y nadie quiere un pedazo los que somos del siglo pasado no tan jóvenes sabemos que la gente cerraba las ventanas cuando cocinaba arenque oh pero claro porque era de pobre de pobre el bacala ahora la abren ahora la abren y hasta lo floretean voy a comer arenque voy a comer arenque y el bacalao también así es y el salami el salami era para el servicio doméstico y la salchichón el salchichón no había salami y la mortadela cami la mortadela eso que cuando tú cuando tú cuando tú le hacías así apareció un burro de una vez como que hacen los burros como que hacen los burros déjalo ahí como que hacen los burros no porque el burro emite dos sonidos uno es hay uno sexual sensual claro el burro el burro emite un sonido cuando anda detrás de la burra claro todos los animales sí claro todos los animales incluidos incluidos nosotros y el gallo sí el sonido del cortejo no es el mismo que el sonido este segmento promete entonces empezamos por ahí que le gustó ¿qué otra cosa le pedimos a este público que conecta cada día con este programa este segmento es de ustedes escriban pregunten digan mire yo quiero que usted ya les tocó algo sobre alimentación yo quiero que usted dedique un viernes a tal cosa o que inviten una persona o me graben una persona que me explique tal cosa es decir la parte dialógica es esencial en el desarrollo la parte que dialógica ¿qué es eso? el diálogo ah el diálogo el diálogo si no hay diálogo no es posible avanzar en el desarrollo cultural de ningún pueblo la cultura es una construcción de diálogos de saberes de sentires sí de padeceres de padeceres de sufrir o sea entonces finalmente para que ustedes me me sigan animando no tú te estás animando este segmento estás cogiendo gusto lo único que promete y quiere ser es un segmento del pueblo dominicano así es y de la región del caribe le mandan a preguntar que si el ócrio se hace de semillas verdes de cajuil o de semillas secas por favor que a su público se hace con las semillas se hace no se hace de las dos maneras atención doña no no sin semillas de arroz señores miren eso es un plato exquisito pues sí pero es así así si los restaurantes y las cadenas de hoteles descubren descubren el ócrio de semillas de cajuil para los turistas aquí no hay producción de cajuil para abastecer la demanda no la va a haber gracias a jesús sosa ya ustedes saben ya saben ya saben todos los viernes vamos a tener por los caminos veredas del arte y la cultura costumbrismo idiosincrasia cosas que se han perdido cosas que debemos recuperar jesús sosa de la comunidad ojalá va a estar con nosotros prestado cada viernes y para que lo sepan es debo ya distrito municipal debo ya provincia de monte plata los 17 le dejó un